Hola, hola, la gente de Italia, la gente caliente, ¿cómo estamos? Levantamos las manos, suena el corazón, el hombre que va a decir una competencia de misión. El interés, el hombre que va a presentar y enfrentar el sobreviso de la canción, el espectacular. Johnny Hulga, te canta. Impocables. Para el Perú. Para el Perú. No me interesa la vida si no estás junto a mí, hoy andas hoy llorando, pensando solo en ti. Sé que tú ya no me quieres y que tienes otro amor, quisiera que no era un sueño, pero no es así. Llora, llora el corazón, porque tú, porque tú ya no me quieres. Llora, llora el corazón, porque tú, porque tú ya no me amas. Llora, llora el corazón, porque tú, porque tú ya no me quieres. Llora, llora el corazón, porque tú ya no me amas. Qué buena, mamacita. No me interesa la vida si no estás junto a mí, hoy andas hoy llorando, pensando solo en ti. Sé que tú ya no me quieres y que tienes otro amor Quisiera que fuera un sueño, pero no, no es así Llora, llora el corazón Porque tú, porque tú ya no me quieres Llora, llora el corazón Porque tú, porque tú ya no me amas Sin ti mi vida, yo no soy de nada Llora, llora el corazón Porque tú, porque tú ya no me quieres Llora, llora el corazón Porque tú, porque tú ya no me amas Sin ti mi vida, yo no soy de nada Intocables Intocables Donde sea la persona se lea, levanten la mano, a ver Málo para arriba, no va el mundo Hola, hola, la gente estoy ya, la gente caliente Donde sea las mujeres Donde sea las mujeres El grito de las mujeres El grito de las mujeres Ahora, presentamos La canción que nos hace pasar por todos los grupos Sentada por completo, va a interpretar y cantar esa canción Donde sea la persona se lea, levanten la mano, a ver Málo para arriba, no va el mundo Para no decirse nada, mucho cariño En el pequeño de América Y me encanta Doña Tocables Tengo penas, penas en el alma Penas que me están hiriendo Penas que me están matando Ay, 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 mi cruel destino Ay, el sabe, sabe mi tormento Solo y triste sin remedio Solo y triste sin consuelo Ay, 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 mi cruel destino Con poco de saber si vivir Ay, superar este tormento Como arraigar este dolor Ay, corazón No sube tras más Este dolor Está radicando el corazón Tengo penas, penas en el alma Penas que me están hiriendo Penas que me están matando Ay, 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 mi cruel destino Ay, el sabe, sabe mi tormento Solo y triste sin remedio Solo y triste sin consuelo Ay, 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 mi cruel destino Como poder saber sin ti Ay, superar este tormento Como arraigar este dolor Ay, corazón No sufra sin más Nunca más Nunca más, nunca más, corazón No sufra sin más Nunca más, nunca más Y cerca más Y nunca más No Memorial Cómo arraigar este dolor Cómo arraigar este dolor Ay, corazón, no sufras más Se gastaron No hay mucho, se gastaron En donde seamos, en donde seamos, eh Y las manos saliendo al mundo, eh Manos, manos arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas, que suene Palmas, palmas arriba A Ana, prepárate a cantar esa canción La gente que vive, la gente que vive La gente que vive, la gente que vive Te conocí, me enamoré de ti Juntos pasamos un momento lleno de amor Y aunque lejos siempre yo te recuerdo Esa mirada a tu labio sonriendo Sin tu amor estoy muriendo de pena Vivir sin ti no puedo ni sonreír Quiero que sepas lo mucho que te quiero Eres mi vida y el amor que yo tengo Solo para ti Niña, vuelve, vuelve, vuelve junto a mí Ya empecemos de nuevo a sentir el amor Niña, vuelve, vuelve, yo espero por ti Siempre estarás en mi corazón Niña, vuelve, vuelve, vuelve junto a mí Y empecemos de nuevo a sentir el amor Niña, vuelve, vuelve, yo espero por ti Siempre estarás en mi corazón Siempre estarás en mi corazón, mi amor Y en mi corazón, mi corazón, mi corazón Me enamoré de ti Un dos pasados, un momento ya nos llamo Y aunque lejos siempre yo te recuerdo Esa mirada en tu labio sonriendo Sin tu amor estoy muriendo de pena Vivir sin ti no puedo ni sonreír Quiero que sepas todo yo que te quiero Eres mi vida y el amor que yo tengo solo para ti Venga, vuelve, vuelve, vuelve justo a mí Ya empezamos de nuevo a sentir el amor Venga, vuelve, vuelve, espero por ti Siempre estarás en mi corazón Venga, vuelve, vuelve, vuelve justo a mí Ya empezamos de nuevo a sentir el amor Venga, vuelve, vuelve, espero por ti Siempre estarás en mi corazón Intercambios Allí me ven Muchos amigos de la zona Siempre van a la gente a la gente ¡Ya vamos! De todas las gente que van a la novela ¡Ya vamos! ¡Pues ese tal! ¡Aplausos! ¡Imperial de Cañete! Señora, para usted que está en su casa Con toda la familia Amiga, amigo que nos ve a través de nuestra señal Vía internet en todo el Perú y el mundo ¡Wow! ¡Un súper reveso! Me encuentro en escenario con los Intocables Cumbia del Noro Oriente Mi querido Armando, cuéntame, están presentando Su primera producción con unas canciones bien chéveres Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación A todos los amigos del Noro Oriente peruano Acabamos de llegar de Chachapó y Azpagua Hemos hecho unos conciertos espectaculares Y ahora estamos lanzando esa producción musical Que va a arrasar a nivel nacional e internacional ¡Intocables! ¡Enamórate! ¡Enamórate de esta rica cumbia de los Intocables, chicos! ¿Cómo los ubicamos en el Facebook? ¿Teléfono de contratos? Bueno, ya estamos también en todas las redes sociales En el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp Acá abajito va a salir Intocables Perú Ahí está toda la presentación, es espectacular Y la primicia que nosotros venimos lanzando En todas las radios del Perú Pero sí se les puede tocar, ¿verdad, no? Por supuesto Solamente la señorita es Intocable Es la única Intocable Un saludo para mi amigo Danilo ¿Dónde estás, Danilo? No te escondas ¡Oiga los estudios! Bueno, chicos, gracias por estar aquí con nosotros Yo quiero agradecer de manera muy especial A toda mi gente de Imperial Cañete Gracias por ese cariño, esas muestras de apoyo Bueno, actualmente estoy un poco lesionada Pero eso no es impedimento para poder venir con ustedes Aquí con Domingos de Fiesta Gracias a la producción también de TV Perú Y Domingos de Fiesta por su apoyo, por su respaldo A todos los medios de prensa A las diferentes radios y medios de televisión Que también me han hecho llegar su respaldo Su saludo Bueno, esto es un tiempo que vamos a estar así Lesionadas con este y eso Pero vamos a seguir trabajando Quiero decirles a todos los empresarios A toda la gente que también tenemos diversos eventos Junto a mi banda mix Que vamos a seguir trabajando A pesar de este pequeño impedimento Pero vamos a seguir cantando a todo el Perú Y también nos vamos a Bolivia Saludos para la gente de Bolivia Que nos escribe La gente de La Paz, Cochabamba, Oruro La gente de Cobija Este 11 de junio Katy Jara y su banda mix Por primera vez en Bolivia Gracias a nuestro amigo Freddy Aro Y mi amigo Boris Bernal Quiero seguir saludando a toda esta gente de Cañete Pero quiero saber en esta tarde ¿Quiénes mandan? ¿Las mujeres o los hombres? A ver las chicas un grito ¿Escucharon los hombres? No pasa nada ¿Cómo? A ver si los hombres pueden superarnos un silbido Mucho mejor Mucho mejor, ¿no? Pero sigue la cumbia aquí Más, más, más cumbia para ti En Domingos es Fiesta TV Perú En escenario Ellos son Intocables Adelante chicos Las palmas Inferial de Cañete Continuamos con el espectáculo Sigue el sabor La alegría El profesionalismo Danilo Segura En los seglados Dirección musical Ahora Para hoy en el estudio Presentamos ¡Vamos a ver la canción! Arriba esa mano Arriba esa mano La que te enamorá Intocables Cúrame que tu amor será para siempre Cúrame, cúrame Cúrame que estará siempre a mi lado Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame No lo haré, no lo haré Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame Júrame que estará siempre a mi lado Júrame, júrame Qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Júrame, júrame Júrame mi amor Que siempre me amaras Júrame Júrame, júrame 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 Júrame